En septiembre del 2014, una escuela primaria de la ciudad hace una presentación a la defensoría porque una mamá de una niñita de primer grado había pedido la baja del sistema educativo. Y lo habían evaluado con el supervisor y le habían dicho a la mamá que la educación es obligatoria. La mamá igual sacó a la niñita de la escuela y entonces presentaron el caso. Entonces, nosotros ahí tuvimos entrevistas con la nena, con la pequeña y con su mamá. Y bueno, la mamá se mostró así como muy segura de la decisión que estaba tomando. Me explicó algunas de las objeciones que ella tenía con la escuela, los contenidos. Sobre todo que ella se sentía en condiciones de poder llevar adelante la educación de su hija. Y bueno, como aceptó, le dio una indicación de que volvía a volver a la escuela. Ahora esperamos, porque era septiembre, octubre, esperamos hasta el inicio del año siguiente, el 2015. Y bueno, no volvió a la escuela, así que iniciamos esa acción de amparo. El amparo es una acción que se puede iniciar contra los estados, por misiones o por acciones, o contra los particulares también. Y tiene que ver con derechos constitucionales que tengan gravedad, que no se pueda generar una discusión más larga. O sea que esa omisión, en este caso de la mamá, generara un daño inminente y había que buscar una solución urgente. Son las condiciones para la acción de amparo. La acción de amparo es una acción constitucional. ¿La nena fue retirada del establecimiento de rendir exámenes del Consejo de Educación o directamente quedó fuera del sistema educativo? Es que el Consejo de Educación no tiene exámenes, no está pensado un sistema para educación en el hogar y que después los chicos vengan a rendir exámenes. Si fue de la escuela, se cae de la escuela. No está dentro de las posibilidades en el sistema educativo eso. Así que no, la nena dejó de ir. Esto fue hace dos años y ahora el Tribunal Superior de Justicia insta a que vuelva al sistema educativo. ¿Cómo se hace esa reinserción? No, no insta. Le dice a la madre que debe volver al sistema educativo. Instar instamos nosotros no fue mal. Esto ya es una obligación. El Tribunal Superior le ordena esto a la madre. Dice de qué manera. Da un plazo breve de tres días para que el Consejo de Educación, para que la madre cumpla y para que el Consejo de Educación se ponga en contacto con la madre y con un equipo interdisciplinario, garantice. Mañana va a haber una reunión en el Consejo. El Consejo ya fijó una reunión con la mamá para comenzar este proceso de que la nena se incorpore a la escuela. Entonces le da una orden a la mamá, le da una orden al Consejo y le fija una política dentro del sistema judicial. Porque este amparo llega al Tribunal porque la discusión no fue abierta ni por la primera instancia en el Juzgado 4 ni por la Cámara Civil. Consideraron que esto no era un tema que debía ser discutido por el sistema judicial, que era un tema del Consejo Provincial de Educación. Nosotros insistimos en que se trataba de un derecho constitucional y que los niños tienen una protección particular a la tutela judicial efectiva, que significa que los jueces tienen algo que decir cuando está en juego su interés superior. Y el Tribunal entonces hace un llamado de atención, así lo interpreto yo, a los jueces o a todo el sistema que cuando se trabaja con niños, hay que evaluar en las decisiones que se toman el impacto que eso genera para los niños.